Y para ti, Brago y Calderón Cansado de estar aquí, mi apresa, mi miedo infantil Si te tienes que ir, vete de una vez y ya Tu presencia sigue aquí y no me abandonará Herido sin curar, un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, yo te quise apacivar Tu mano lo he querido soltar Todo es tuyo aún Solías fascinarme con tu resplandor de luz Ahora me atro a la vida que dejaste en mí Tu rostro va trayéndome tu paz Tu voz acarició toda mi felicidad Herido sin curar, un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste, si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, yo te quise apaciguar Tu mano lo he querido soltar Todo es tuyo aún En mí trate de decir que no estás aquí Mas tú sigues en mí Estuve muy solo hasta hoy Hasta hoy Si lloraste, tus lágrimas mi amor secaré Si gritaste, todito tus gritos Yo los voy a callar En tu mano Pero que yo, que yo, que yo La voy a tomar Todo es tuyo aún Aún Si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, amor ya pasó No quiero más dolor Y no confieso, mi amor, que todo fue mi error Todo es tuyo aún Todo es tuyo aún Diablos Diablos Locos Los millares Hoy te veo arregada Porque ya no quedó nada Y mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Se reflejan en ti Hoy besó su boca Y más me acuerdo Y más me acuerdo de ti Y más me acuerdo de ti En mi mente En mi mente En mi alma En mi corazón Te amo Te amo Y más me acuerdo de ti Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Pero en mi mente Te veo arreglada Todavía Todavía Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Tu recuerdo Tu sonrisa Y encima, tu nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Estuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Estuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Te amore, te extraño Nunca imaginé sentirme tan enamorado de ti Sabiendo que tienes ya un dueño Son las cosas de la vida Que jamás entiendes Pero sigues complaciéndote y siendo feliz En quince minutos me haces olvidar quién soy En lo que sentimos cuando hacemos El amor es algo natural Nace del corazón Son quince minutos Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Son quince minutos Son quince minutos Son quince minutos Me haces olvidar quien soy Y es lo que sentimos cuando hacemos El amor es algo natural Trace del corazón Son quince minutos Son quince minutos lo que paso yo contigo Y aun así no entiendo como puede tu cariño enamorarme, ilusionarme, conquistarme Si cada vez que llego a casa se que estas congancho Tu mano a cara me siento yo Cuando por ser su esposa entonces te encerro Que puedo hacer, llorar para el baño Si quiero algo mas cerca entonces quiero saberlo yo Yo, yo, parejo un yo-yo cuando enrollo y desenrollo Creyendo que mi piel, ah, ey, se la devolta Y es el quien dice, ey, soy yo quien la controlo Así que bájale unas tres, socio o amistoso Y dice mi minutos Son quince minutos lo que paso yo contigo Venga, y el maricota quien te encanta Cuando entro en tu letra le hago sentir que tu estas claro Si entiende la verdad tu regresaras En quince minutos le hago sentir de verdad Por eso soy un socio no amistoso, soy el hombre exitoso Si, 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 si Que sepas, si, si, si el tengas Porque yo te adoro, tú vas a engañarme No te equivoques, que así como te quiero Así como te adoro, así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero Por estar contigo, tú vas a engañarme No te equivoques, que así como me muero Así como te adoro, así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y yo ganas y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarte de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se hace Que la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo pagarás Te confieso que te quise tanto Tanta tristeza Sufrí bastante Tanto dolor Y te confieso que te quise tanto Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el más se gase Que en la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo pagas Y te confieso que me quise tanto Y me duele Y me duele, me duele tu ausencia Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me sufrí bastante ¡Oyelo! Yo que te quise tanto Tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Yo que te quise tanto Pero vas a llorar y llorarás Y nadie que te consuele Yo que te quise tanto Se me pasará Se me pasará Esto que siento en el alma Yo que te quise tanto Que Dios te perdone Tú sabes bien que no puedo ¡Suscríbete! 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 Yo que te quise tanto No, no, no No te equivoques conmigo Yo que te quise tanto Que así como te quiero Muy fácilmente te olvido Te quise, tanto, tanto, te quise Y te confieso que te quise bastante Te quise, tanto, tanto, te quise Y hoy solo me quedo a olvidarte Solo te quiero decir Que me recordarás Cuando pienses en mi amor Yo sé que llorarás Sabes bien que no le amas Tú sabes cuánto me extrañas Y cuando le das tu amor A mí me piensas en tu cama Solo te quiero pedir Que no mires hacia atrás Si decides de negarme No vayas a fallar Aléjame de tu mente Si mi amor está presente Si mi amor está presente No mereces que le engañes No vuelvas a buscarme Hoy Hoy Jujuré que no iba a llorar Por ti No sabes lo que es amar Hoy Te saqué en el corazón Cuando vete con él Y olvidarte de mí Hoy 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 Jujuré que no iba a llorar Por ti No hay vida No hay vida en recordarte Hoy No quieres engañarlo igual Como hiciste conmigo Déjame ser feliz Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Jujuré que no iba a llorar Otra vez por ti Como pudiste matarte Estos sentimientos Que yo sentía por ti Así Porque así Jujuré que no iba a llorar Otra vez por ti Ya verás Que esta vez Seré bien fuerte Voy a olvidarme de ti Yo voy a mí Jujuré que no iba a llorar Otra vez por ti Que no se te sigas Buscándome En dignidad Así no se puede vivir Jujuré que no iba a llorar Otra vez por ti Vuelve Ven allí te esperas Que el nuevo amor Ya renacerá en mí Aquí, aquí, aquí Dentro de mi corazón Marchado en su orquesta Oye, y Willy González Por eso que lo digo Regresa con él Te di mi amor tan sincero Y te burlaste de él De ti no quiero saber Jujuré que no te quiero Ya no quiero más sufrir Jujuré que no iba a llorar Jujuré que no iba a llorar Otra vez por ti Basta ya No quiero una doble vida Que tú quieres jugar aquí Jujuré que no iba a llorar Otra vez por ti Quieres engañarlo Como hiciste conmigo Anda, no vuelvas y sé feliz Mira, nena Vas a seguir Vas a llegar Que yo te deseo de verdad Mucha Mucha Suerte Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Mira si estoy tonto De verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho No ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy Porque yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Beso Abrazando tus cadenas Abrazando tus cadenas Donde daba lo que quieras Y hasta que quieras Amor Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso Beso que llamas amor Beso De la cárcel de tus besos Ya no puedo huir de ti Si es que estoy Pagando cadena perpetua Beso De la cárcel de tus besos Y si amarte es mi condena No quiero, no quiero romper las cadenas Beso De la cárcel de tus besos Estoy atado a tus deseos Hasta que quieras Y como quieras amor 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 Gracias.